Bienvenidos a un contenido más en Gol Viral. Así iniciamos con el video noticiero del día. Lionel Messi pasó un sorpresivo momento luego de haber ganado el Balón de Oro, ya que decidió parchar a Ibai Llanos, algo que se volvió tendencia rápidamente en redes sociales. Resulta que el streamer español decidió contactarlo y, antes de decirle algo respecto a su logro, el argentino se le adelantó y le mencionó que no le había gustado lo que hizo hace algunos días porque ventiló lo que le respondió en una red social. «Buenas noches, Leo. Estás muy cansado, pero felicidades y enhorabuena. Disfrútalo mucho», dijo Ibai, a lo que Lionel le respondió. «Gracias. Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso que te mandé mensaje y lo leíste todo público. No te voy a contestar más ahora. No te voy a contestar más porque haces todo público. Yo te contesté bien. De buena onda, Ibai, me dejas mal delante de todos. La próxima te clavo el visto». Tras ello Ibai Llanos decidió cambiar el tema y hablar respecto a lo que fue haber ganado el octavo Balón de Oro, por lo que el futbolista de Inter Miami le recalcó, entre risas, que ahora sí quiere cambiar el tema. «Leo, ¿qué significa para ti el haber ganado el octavo Balón de Oro?», le preguntó y Messi le respondió de manera atónita. «Ve, ahora cambia el tema el hijo de P», dijo entre risas. «Leonel Messi se mostró feliz por el Balón de Oro». Ya dejando de lado lo que pasó con Ibai Llanos, el futbolista Lionel Messi se mostró orgulloso por haber ganado su octavo Balón de Oro y afirmó que este premio fue gracias a la obtención del Mundial Qatar 2022 con la selección argentina. «La verdad que fue una linda noche por lo que dije arriba, por lo que significaba ganar este premio porque soy consciente que viene por lo del Mundial. Fue un sueño conseguido por el país. El anterior fue de la mano de la Copa América y ahora del Mundial. Tuve muchos anteriores de la mano de toda mi carrera en Barcelona, el mejor equipo de la historia». El otro día dije que la selección argentina estaba cerquita y muchos lo sacaron de contexto. Pero nada, a disfrutarlo y estar feliz por todo eso, sentenció el mejor jugador del mundo. «Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día». «¿De qué?» «Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público». «No, pero lo borré. Lo borré, lo borré. Lo pixellé». «Ahora no te iba a contestar más». «Lo pixellé». «No te iba a contestar más porque hacé todo público». «¿Sí?». «¿O tenés privacidad?». «¿Es que me enseñó el Kun Agüero a hacer esto?». «¿No tenés privacidad?». «Yo te contesté bien, de buena onda y vos me…» «Eh, pero lo pixellé, eh, cuando me dijiste «Ah, y vuelvo tal». Eso no lo puse, eh». «No, sí, lo dijiste». «No, no, no, no». «No lo mostraste, pero lo dijiste». «¿Cómo no?». «¿Dijiste lo que te había puesto?». «No, te respeté, te respeté. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto, la próxima». «Leo, ¿qué significa para ti el octavo Balón de Oro? ¿Ha sido una noche especial?». «Sí, la verdad que sí, que fue una linda noche por lo que dije arriba, por lo que significaba ganar este premio, porque soy consciente que viene de la mano del Mundial, ¿no? Lo que hicimos con la selección argentina, de haber conseguido la Copa del Mundo, de haber hecho el Mundial que hicimos, que fue un sueño conseguido para mí, para todo el país. Así que, que bueno, el anterior había sido de la mano de la Copa América. Ahora del Mundial tuve muchos anteriores de la mano de lo que veníamos haciendo durante toda la carrera, prácticamente en el Barcelona, estando en el mejor equipo de la historia, que el otro día dije que la selección argentina estaba cerquita y algunos muchos o muchos lo sacaron de contexto, ¿no? Porque nadie duda que ese Barça es el mejor de la historia y que va a ser difícil de que se vea otra cosa parecida, pero nada, sí, disfrutando y feliz por todo eso». El argentino Emiliano Martínez, titular con su selección en la conquista del Mundial de Qatar 2022, se llevó el trofeo Yashin a mejor arquero del año, este lunes en la gala del Balón de Oro en París. «¡Qué sorpresón! Tengo ganas de llorar», dijo Martínez en el escenario después de ver aparecer a su padre Alberto, que fue el encargado de entregarle el trofeo. «Esto es un regalo para mi carrera, aunque lo importante es siempre ganar como grupo. Esto es un añadido a mi carrera», apuntó en una intervención acompañada por algunos sabucheos. En Francia se le acusó después de la final mundialista de falta de respeto a los Bleus y a su estrella Kylian Mbappé. El presentador del acto, el marfileño Didier Drogba, llegó a pedir calma a los presentes para que Martínez pudiera seguir su intervención con normalidad. Dibu Martínez, jugador de 31 años del Aston Villa inglés, ya había logrado el guante de oro a mejor arquero del Mundial 2022. Entonces protagonizó una controvertida escena en la ceremonia de premiación sobre el césped del Estadio de Lusail al realizar un gesto obsceno con el trofeo, acercándolo a su entrepierna. También ganó el pasado febrero el premio a mejor arquero en la gala The Best, organizada por la FIFA y celebrada también en París. En el Mundial 2022, el guardameta marplatense fue clave en el camino del albiceleste hacia su tercer título en el principal torneo del fútbol. Protagonizó grandes atajadas y su equipo sobrevivió a dos tandas de penales durante el torneo, en cuartos de final ante Países Bajos y frente a Francia en la final, con protagonismo en ambas de Martínez. El trofeo Yashin es entregado desde 2019 por la revista deportiva francesa France Football, la organizadora del Balón de Oro, y lleva el nombre de Lev Yashin, la araña negra, un futbolista soviético considerado frecuentemente el mejor arquero de la historia y que es el único guardameta hasta el momento en haber ganado el Balón de Oro en 1963. ¿Qué opinas tú sobre el premio ganado por Dibu Martínez en la gala del Balón de Oro? ¿Fue justo? ¿Es el Dibu el mejor arquero del planeta? Déjanos saber tu pensamiento. Mi crack. Yo me despido y nos vemos con más información aquí en Gol Viral.